Bienvenidos a NS Noticias, estos son nuestros titulares. La primera aplicación en el mundo que va a permitir en tiempo real que los ciudadanos puedan interactuar con el Congreso. Desde su celular los colombianos podrán participar en los debates del Senado, vigilar a los congresistas e incluso votar proyectos de ley. Esta aplicación tecnológica es la primera en el mundo con información en tiempo real del trabajo de los senadores. Inseguridad, preocupación en el Congreso por el aumento de la inseguridad en las ciudades, le piden a las autoridades acciones inmediatas y contundentes. Debate nacional, ¿es conveniente imponer en el país el voto obligatorio? Presidente del Congreso, Mauricio Liscano, le exige al ELN muestras de paz y no de guerra. Por la transparencia del Senado, Colombia se convirtió en el primer país en desarrollar un aplicativo tecnológico para que cualquier ciudadano pueda seguir y participar de las actividades legislativas. A través de mi Senado, usted podrá votar proyectos de ley, seguir las plenarias y hasta verificar qué congresistas asisten a los debates. Con esta aplicación será como tener el Senado en sus manos para supervisar y participar en las actividades de los congresistas. La aplicación está disponible para descarga gratuita en teléfonos con sistema operativo Android y también para iPhone. Y en tan solo dos sencillos pasos permite seguir la actuación del Senado en general o si el ciudadano lo prefiere, de un congresista en particular. La primera aplicación en el mundo que va a permitir en tiempo real que los ciudadanos puedan interactuar con el Congreso, puedan saber cuándo se votan los proyectos de ley, cómo vota cada senador los proyectos de ley, si asisten o no los senadores a las plenarias, interactuar directamente con los senadores. Las personas podrán usar la aplicación sin necesidad de registrarse para seguir en directo las plenarias, pero si desean participar y emitir su voto de opinión, sí es necesario hacerlo con una cuenta de correo electrónico o a través de Facebook o Twitter. Es el acceso del ciudadano común y corriente a todo lo que pasa en el Senado. Esto es transparencia absoluta. Cualquier ciudadano a través de su celular va a poder saber qué sucede en este recinto de la democracia. Hemos hecho esta app con el mismo enfoque en el usuario, en el ciudadano, qué le puede servir, cómo es útil a él y qué puede ser atractivo para él. Entonces, por eso un diseño muy claro, muy básico, enfocado en funciones básicas pero relevantes. Una vez descargada la aplicación permite conocer de cada senador su partido político, trayectoria, asistencia a plenarias e historial de votaciones, entre otros. También se puede consultar la agenda de la semana. El mapa de curules en plenaria. Los proyectos de ley en discusión. Seguir redes sociales. Y conocer los resultados de las votaciones de los senadores y de los ciudadanos que hayan expresado su opinión a través de la aplicación Mi Senado. Estos resultados también los verán los senadores simultáneamente en plenaria. Es decir, es abrir este Congreso a los ciudadanos para que puedan ver en tiempo real qué es lo que sucede acá. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, aseguró que la aplicación Mi Senado es una garantía de transparencia que busca promover la participación ciudadana y ofrecerle al país un mecanismo de control en tiempo real a la actuación del Senado. La aplicación Mi Senado es pionera en el mundo y ha sido destacada en escenarios internacionales como Estados Unidos por promover la participación ciudadana y la transparencia en el legislativo. Cada ciudadano va a poder ser un senador virtual desde su casa y va a poder votar inclusive los proyectos de ley y la votación va a aparecer reflejada en la plenaria del Senado para que sea de información útil para los senadores. Mi Senado es el resultado de seis meses de trabajo en su planeación y desarrollo y responde a uno de los objetivos del plan de acción para promover la transparencia en el Senado. Como esta no hay ninguna en el mundo. Nosotros hemos hecho un estudio largo y hay muchos apps con carácter como informativo mostrando agendas, se pueden revisar los plenarios en vivo, pero que hay una legislatura que permite votar en tiempo real, conectarse en tiempo real, medir y controlar asistencias y que estos resultados están proyectados en las pantallas del Senado. La aplicación se enfocó en proveer a los usuarios una experiencia final simple para que de una manera sencilla puedan hacer control y seguimiento a los senadores. Le va a permitir además ver si sus senadores asisten o no asisten a la plenaria, cómo votan, ven el historial de votaciones, cómo votan los partidos, cómo vota la ciudadanía, cómo votan los senadores. Ahora el reto está en que la ciudadanía la use, conozca de primera mano la labor del legislativo y sea participe con información de las principales decisiones que se toman en el Capitolio y que sin duda afectan de alguna manera la vida de todos los colombianos. Crece la inseguridad principalmente en las grandes capitales. Dos de cada diez colombianos mayores de 15 años han sido víctimas de algún delito. El fenómeno preocupa a los senadores que le exigen a las autoridades acciones rápidas y de resultados definitivos. Pese a que los homicidios en la capital del país han disminuido, los atracos a los bogotanos siguen presentándose todos los días. Como los atracos en Transmilenio donde llama la atención que quienes han resultado víctimas no tengan la intención ni la voluntad de denunciar a sus victimarios o a los ladrones. En todas las regiones del país se han incrementado el número de homicidios, de violencias de distinto origen. Para los senadores el trabajo entre la policía y el ciudadano debe fortalecerse para combatir la inseguridad en Bogotá. Senadores de la región del Pacífico colombiano aseguraron que la inseguridad ha aumentado tanto en las ciudades como en las zonas rurales. El problema de la inseguridad es supremamente grave, ya están ocupando espacios dejados por las FARC, otras fuerzas al margen de la ley. Sí se han intensificado las situaciones de inseguridad ciudadana en las ciudades intermedias y en las grandes ciudades como Ipiales, Tumaco, El Pasto y otras ciudades importantes del sur de Colombia. En la capital del Valle del Cauca, pese a que las autoridades han puesto todo su esfuerzo, la delincuencia sigue siendo el pan de cada día en ciudades como Cali. Hoy vemos que la policía nacional en Cali, sobre todo y en la región, viene dando resultados positivos. Necesitamos darle el espaldarazo del gobierno nacional. En el Chocó la seguridad ciudadana tampoco es la mejor. Tenemos un fenómeno de pandillas y de bandas en la ciudad de Quibdó. La propuesta para mejorar la situación es que haya una política integral que cuente con la intervención de todas las instituciones del Estado. En Medellín, según los senadores de esa ciudad, el aumento del microtráfico ha traído consecuencias en la seguridad de los habitantes de la capital antioqueña. Hay un problema muy grave de robo, de hurto a personas, sobre todo por ejemplo teléfonos celulares. En Medellín tiene que tomar unas acciones muy concretas, tiene que haber mucho más cercanía de la denuncia ciudadana. Más tecnología y capacidad operativa para la policía es lo que piden los senadores para Medellín. Para los senadores de la costa caribe, la falta de oportunidades de empleo en ciudades como Barranquilla y Valledupar han aumentado los robos y el microtráfico. A pesar de todas las estrategias que se han hecho, todavía faltan muchas por hacer. Y esto se contempla frente a la situación del aumento de la tasa de desempleo. El crecimiento exponencial de las hectáreas de coca en Colombia ha dado como base que muchos grupos dedicados al microtráfico hayan permeado la seguridad de Barranquilla a nivel de los barrios más populares. Aguachica, Bosconia, Copey, Valledupar y otros municipios han sido tomados por el microtráfico, derivando una ola violenta de atracos, asesinatos. Desde el Senado se proponen que hayan estímulos para los ciudadanos que quieran denunciar a bandas delincuenciales. En Los Santanderes la percepción de inseguridad cada vez es más negativa. Los hurtos y las lesiones personales van en aumento. Preocupados por el aumento del microtráfico en la ciudad de Bucaramanga, verdad que nuestros jóvenes cada día están expuestos más a este flagelo. Senadores de la región aseguran que se necesita un aumento de fuerza pública en las calles para disminuir la inseguridad. Pues aumentar el pie de fuerza en las calles y luchar de manera frontal contra el microtráfico son dos propuestas que en concepto de algunos senadores ayudaría a mejorar la seguridad. Colombia se encuentra en el puesto 96 de los países que más brinda seguridad a sus ciudadanos. Esto en un balance realizado al pie de fuerza, inversión económica, capacitación en seguridad por parte del Estado. Pero ¿por qué el colombiano se siente inseguro y las cifras de inseguridad aumentan cada día? Es que no bastan solamente los anuncios propagandísticos de un gobierno, sino se necesitan acciones muy concretas en temas culturales, en el tema de la educación, en el tema de la vigilancia. La inseguridad está asociada con debilidad del Estado en tener presencia en el territorio. Por eso piden que los esfuerzos para sacar de la calle los factores que generan violencia se redoblen y que ahora que Colombia se encuentra en una etapa de posconflicto no se reduzca el pie de fuerza. Lo otro de lo que se quejan todos los alcaldes con razón es en la laxitud de las normas y de los jueces. Entonces ellos hacen un esfuerzo enorme con la policía para perseguir a los delincuentes, usan las cámaras, inteligencia previa, etcétera, y los capturan y los jueces los sueltan. Entonces ahí digamos siempre hace falta un mayor tema de coordinación con la justicia. La comunidad tiene que hacer parte de lo social de Colombia. El estudio que pone a Colombia en el puesto 96 de seguridad deja claro que la existencia de altos miembros de la Fuerza Pública, Fuerzas Armadas y agentes privados de seguridad no garantizan resultados buenos si estos cuerpos no gozan de legitimidad frente a la población. En materia de inseguridad, uno de los factores que más le preocupa a los senadores es la alta participación de jóvenes en la comisión de delitos. Hurtos, microtráfico y lesiones personales son los delitos que más cometen los jóvenes. Cifras del Instituto Nacional de Bienestar Familiar afirman que diariamente en Bogotá 12 menores de edad cometen algún delito. Es un tema de oportunidades. Si aquí no se le da oportunidad de estudiar, de formarse a nivel intermedio, a nivel superior y también de buscarle posibilidades laborales, de inclusión laboral a los muchachos y a las muchachas, pues realmente vamos a tener el caldo de cultivo del agravamiento profundo de la inseguridad ciudadana en nuestras ciudades. Además de la falta de oportunidades de empleo, la poca presencia de los padres en casa es uno de los motivos que lleva a los jóvenes a cometer delitos. Niños siendo inducidos a ser vendedores de droga y consumidores tempranos de droga. Vamos a combatir este flagelo. Desde el Senado se propone que haya un trabajo de prevención delincuencial desde casa y un fortalecimiento en la fuerza pública. Con un liderazgo mucho más fuerte del Ministerio de Justicia en materia de política criminal, trabajar con el bienestar familiar, con las instancias de protección en un sistema coordinado, un sistema coherente de atención a la infancia y de prevención de la criminalidad y de los delitos que están cometiendo los menores, que son usados muchas veces por los mayores, por los padres para cometer delitos porque son imputables. Según cifras de la Fiscalía, jóvenes entre los 14 y 17 años son quienes cometen delitos de mayor impacto. Senadores lanzaron una voz de alerta a las autoridades de todo el país. Advirtieron del desbordado crecimiento de pandillas como un nuevo fenómeno generador de violencia. El fenómeno de las pandillas es un legado de Pablo Escobar. Desde entonces, jóvenes se reúnen en esquinas cuidando el negocio del narcotráfico o jefes de estos clanes. Ha traspasado las ciudades intermedias a los municipios y se ha convertido en un flagelo que atenta contra la sociedad civil en la parte urbana de nuestro país. Donde han aumentado los robos, han aumentado los heridos por arma blanca. Las ciudades más afectadas son Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín. Son más de 50 mil miembros que hoy se encuentran agrupados dentro de estas pandillas, dentro de estos parches o como se quiera llamar en las diferentes ciudades que han sido atrapados por este fenómeno. No podemos seguir alimentando estas bandas con temas de drogadicción y todas estas bandas tienen un componente que es microtráfico. Fronteras invisibles en las ciudades, en los pueblos pequeños, bandas con mini UCI. Aunque instituciones logran disolverlas, son reincidentes por falta de oportunidades o la misma condición social en la que habitan. Esto debe ser un trabajo mancomunado donde debe existir una política integral, una política única, donde se articule lo nacional con lo territorial, con lo departamental, con lo regional, con lo municipal y que no existan tantas políticas como tanto número de pandillas. En gran medida el gran desafío que tiene el gobierno nacional, hay que ocupar los territorios con la fuerza pública, con las instituciones democráticas, de tal manera que no exista posibilidad de que surjan estas nuevas expresiones de crimen organizado. Porque si a esos muchachos no se les brinda ningún apoyo, ninguna incorporación. La incorporación no es solamente para los guerrilleros de la FARC, es para el resto de la sociedad. Si algo ha rechazado el país en lo del no, es porque a ellos les vamos a dar garantías que se las merecen para incorporarse y no le damos garantías a los que están fuera de la sociedad. Para las autoridades de orden nacional es una situación a la que hay que ponerle freno, antes que éstas se conviertan en grandes organizaciones como ocurrió en Centroamérica, con las reconocidas maras una vez firmada la paz. Continúan los acercamientos del gobierno con los partidos para consolidar un acuerdo en torno a una reforma política que busca, entre otros temas, darle un vuelco a la organización electoral. Una reforma política estructural hace parte de las prioridades del gobierno para implementar el proceso de paz, combatir la corrupción y avanzar en la transparencia electoral. Aquí en Colombia y en todas partes del mundo hizo agua a la forma como nos elegimos, todo está hecho para que exista el clientelismo. Voto obligatorio, listas cerradas, sistema mixto, eliminar el voto preferente, financiación de campañas, fueron algunos de los temas discutidos en la última reunión entre senadores y gobierno. Y se está discutiendo con mucho juicio el tema de lista cerrada con financiación estatal de las campañas para buscar un sistema electoral más transparente y más eficiente. Lo que hay que buscar es que estemos de acuerdo en que hay que fortalecer los partidos y buscar garantía para que los pequeños partidos se vuelvan elegidos otra vez. De aprobarse estas propuestas van a mejorar el ejercicio de la actividad política y a controlar la corrupción. Una de las propuestas del legislativo era crear una unidad que persiga los dineros ilícitos que entren a las campañas. Técnicos especializados en seguimiento del lado de activos, en cuentas ilícitas que se puedan abrir. Otro de los temas que al parecer tiene la aprobación de las mayorías es el voto obligatorio durante los próximos dos periodos. Con esto buscamos ampliar la base democrática. Aquí nos acostumbramos a tener una base electoral restringida. La próxima semana, senadores, voceros de los partidos y gobierno continuarán con la discusión para sacar adelante una nueva reforma política. La próxima semana será discutido en el Senado el proyecto del Estatuto para la Oposición, cuya creación fue considerada en la Constitución del 91 y hasta hoy no se ha formalizado. El Estatuto de la Oposición quedó incluido en los acuerdos de La Habana en el punto de participación política. El que gana gobierna, el que pierde tiene derecho de ser alternativa de poder y de ejercer la oposición. Acceso a la información y documentación oficial, uso y réplica en los medios de comunicación, participación en las mesas directivas en el Congreso, asambleas, consejo y juntas comunales y seguridad para sus integrantes son algunos de los derechos que se contemplan en el Estatuto de la Oposición. Este proyecto de ley establece un 5% de financiación adicional del fondo de partidos para aquellos partidos que se declaren en oposición. La oposición también podrá participar en la Comisión de Relaciones Exteriores y tendrá injerencia en la elaboración de los planes de desarrollo y de presupuesto. Una sesión exclusiva de la aprobación de los planes de desarrollo y del presupuesto con los partidos de oposición, tanto a nivel nacional como departamental. Según el proyecto, también se crea una procuraduría delegada para proteger los derechos de la oposición. La discusión sobre el Estatuto iniciará la próxima semana en las comisiones primera de Senado y Cámara. El Senado fijó su mirada en el meta para plantear el turismo ecológico como una estrategia de desarrollo. Visitas guiadas a santuarios naturales como Caño Cristales forman parte de las iniciativas propuestas en un foro regional realizado en Villavicencio. El acuerdo de paz con las FARC y el traslado de guerrilleros a las zonas de concentración ha abierto el espacio para que turistas lleguen a zonas que en el pasado eran consideradas peligrosas y que hoy están abiertas para ser admiradas. Y una propuesta que hemos hecho es que haya una segunda expedición botánica para que entendamos todas esas regiones que vamos a poder explorar y conocer ahora que tenemos paz y que no podíamos explorar por el tema de la violencia y que saber cómo llegar a esos ecosistemas para no dañarlos. Por los grupos al margen de la ley que siempre han hecho presencia en uno de los cinco municipios donde hay tres parques naturales como el Tiní, Coapicacho y la Sierra de la Macarena. Y estos grupos al margen de la ley no han permitido que estos parques se puedan dar a conocer más y poderlos explotar turísticamente. Donde hubo la guerra, donde hubo desplazamiento forzado, donde hubo toda la violencia y el terrorismo, hoy estamos convirtiendo caminos de paz. Precisamente con el objetivo de escuchar a la comunidad y analizar nuevas alternativas de desarrollo para el meta, la presidencia del Senado continuó con el ciclo de foros regionales, esta vez en Villavicencio. Ahí pudimos escuchar a la comunidad, vinieron tres ministros, pudimos generar unas conclusiones, unas tareas que de hoy en adelante vamos a empezar a proyectar, vamos a empezar a hacerle seguimiento. Lo que hay que hacer es aprender a manejar ese turismo ecológico, acá lo han dicho, esas son las grandes conclusiones, no hay que generar tensiones entre la riqueza natural y el sector minero energético, hay que escuchar a las comunidades planear los territorios. Los legisladores aseguran que los colombianos están abriendo su mente cuando piensan en vacaciones y ahora, además de mar y playa, buscan alternativas como la naturaleza y la cultura y en este sentido ya no tiene mucho por ofrecer. El ecosistema del meta es un paraíso terrenal, es paradisiaco, es un lugar que necesitamos todos los colombianos. El meta, la Orinoquia, tiene un potencial enorme como destino turístico, tenemos clima, tenemos un clima hermosísimo para vacacionar, biodiversidad de fauna, flora, a sólo 84 kilómetros de Bogotá. Hoy podemos ir y Colombia va a descubrir, yo creo que es una maravilla similar a Caño Cristales, que es el río Huejar. El foro contó con la participación de 600 personas de la región, quienes expresaron sus inquietudes, necesidades y propuestas a los tres ministros presentes y demás autoridades, quienes se comprometieron en temas como turismo, infraestructura y dinámica socioeconómica. El senador Juan Manuel Galán insiste en la necesidad de que las FARC ayuden a financiar la reparación de las víctimas del conflicto armado. En promedio, sólo 6 de cada 100 víctimas han sido reparadas. En Colombia hay 8 millones de víctimas del conflicto armado, de las cuales sólo 500 mil han podido ser reparadas. Según el senador Juan Manuel Galán, el problema es de presupuesto. Entonces aquí hay que hacer un esfuerzo muy grande de buscar apropiación de recursos. El senador aseguró que para hacer efectiva la reparación de las víctimas, es necesario que el financiamiento de la reparación no esté solamente a cargo del Estado. Tiene que estar en cabeza de las FARC y subsidiariamente en cabeza del Estado, porque aquí también se trata no sólo de indemnizarlas, sino de todo lo que tiene que ver con la atención psicosocial, la reubicación, la alimentación, la atención en salud, que está prevista en la ley de víctimas y de reparación de tierras. Para fortalecer la reparación de las víctimas, en la discusión del Acto Legislativo de Justicia Especial para la Paz, se propuso que ellas tengan derecho a verdad judicial. Cada victimario en cada caso tendrá que darle la cara a su víctima en los procesos judiciales y repararla con la verdad. Se espera que las condiciones en materia de financiamiento sean solucionadas para no dar paso a condiciones de repetición en la implementación del proceso de paz. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, le exigió al ELN hechos de paz y no de guerra. Aseguró que deben comprometerse de manera urgente con el cese al fuego unilateral. Como un desafío al gobierno, calificó el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, el atentado en el barrio La Macarena de Bogotá, que cobró la vida de un policía y que días después se atribuyó el ELN. Porque es casi que sintiéndose enorgullosos y felices porque ponen bombas en Colombia. Yo no he visto mente más absurda y más retorcida de alguien que se siente orgulloso de poner una bomba como lo está haciendo hoy el ELN. Criticó duramente a este grupo guerrillero y le exigió la declaratoria inmediata de un cese al fuego unilateral como alternativa para rescatar el proceso de paz que se adelanta en Ecuador. Es hacerle un llamado en la mesa de atención y ponerle unas condiciones de que si siguen en esta actitud pues no solamente no va a verse ese bilateral, sino que en algún momento el proceso se puede acabar porque la opinión pública por supuesto no va a aceptar que estemos dialogando en Quito y a la vez poniendo bombas en el resto del país. El senador asegura que está en juego la credibilidad del proceso de paz y que si en realidad se quiere avanzar en los diálogos, se debe empezar por demostrarlo con hechos que construyan la paz. Estos son otros hechos de la Agenda Legislativa de la Semana. La información pública es un derecho, por eso la Secretaría del Senado realizó el taller de datos abiertos. Es decir que con tiempo real y en todo momento la ciudadanía, cualquier colombiano que quiera ingresar lo puede hacer y enterarse de lo que esté sucediendo en nuestros eventos internos, comisiones, plenarias, debates. La senadora Teresita García conmemoró los 50 años de fundación del Departamento de Sucre y ratificó su compromiso para seguir trabajando e impulsando el desarrollo de la región y apostándole a un territorio de paz. Hoy con alegría celebro estas cinco décadas de persistencia que me han permitido ver los grandes pasos que damos en tiempos de paz para superar poco a poco aquellos inconvenientes que nos impedían seguir creciendo. Desde el Senado piden garantías judiciales para los integrantes de las Fuerzas Armadas procesados por delitos cometidos en servicio. Los senadores pidieron igualdad en el tratamiento que se da a militares, policías y agentes del Estado en el proceso de justicia especial para la paz. Mientras que a estos se les atribuirá responsabilidad de mando, a los jefes de las FARC no. En la FARC tiene que haber responsabilidad en línea de mando porque es que la FARC es una estructura criminal que tiene ese designio de delinquir. Nuestras fuerzas militares y de policía no, son unas fuerzas democráticas que tienen una función amparada por la Constitución y la ley. Debe haber responsabilidad de los altos mandos y deben de ajustarse a los principios, a los parámetros del derecho internacional humanitario. Para algunos senadores, como está planteado el proyecto, no da garantías a los integrantes de la Fuerza Pública y proponen un referendo derogatorio. El decreto 377 de la Constitución establece el refrendo derogatorio. Nosotros creemos que es el momento de utilizar esta herramienta para derogar el acto legislativo de la justicia especial para la paz y el del blindaje. Para otros, debe haber igualdad en la aplicación de la justicia especial para la paz para que no se repita la historia del proceso de los 90 con el M-19 en la toma del Palacio. Con la toma del Palacio de Justicia, los guerrilleros recibieron indulto y los militares no, y entonces los procesos los llevaron a que estén presos. Así no se puede. Esa justicia especial para la paz y la gente es para todos. Así como van a brindárseles posibilidades y oportunidades a quienes al margen de la ley han tenido grandes beneficios ahora, nuestro ejército, nuestras fuerzas militares y todas las armas de la fuerza pública tengan las mismas garantías, las mismas posibilidades. Aquí hay normatividad para investigarlos, para juzgarlos y para sancionarlos. Y en el evento en que no existiera, por supuesto que ahí sí tendrá competencia sobre cualquiera de ellos la Corte Penal Internacional. El proyecto de justicia especial pasará a cuarto debate. En el país crece un debate. Este en torno a una iniciativa del gobierno que busca imponer el voto obligatorio. El dilema si se implementa el voto obligatorio o se sigue con el voto voluntario divide las opiniones de los colombianos. Pues estaría de acuerdo porque ya las personas hoy en día son más conscientes de la problemática que hay en el país. Eso obligaría a que los varones electorales dejen de negociar con sus cuotas de votos que manejan en las regiones. Sí, debería ser una nueva ley porque permitiría que todos tuviéramos la obligación de pensar si tenemos por quién votar. Esa es la única forma para que nosotros los colombianos reaccionemos a todo lo que pasa en el país, porque somos muy indiferentes. Algunos creen que no asistir a las urnas también es un derecho que se debe respetar. No, yo pienso que eso es decisión de cada persona y eso es autónomo de cada persona. Lo que hay que incentivar es la cultura para poder votar libremente. Lo más importante es que cada cual decida si quiere votar o no. Uno tiene derecho a abstenerse también, yo creo que la abstención debería ser un derecho de los ciudadanos. Pienso que estamos en un país libre, debemos tener cada uno derecho a elegir y a escoger. En el mundo, 24 países tienen implementado el voto obligatorio, 13 de ellos en Latinoamérica. A favor totalmente del voto obligatorio por dos pedidos, tampoco más. El voto obligatorio es una multa, el que no pague, pues paga una multa. A mí me parece que el voto obligatorio no es la forma, sin embargo, si mi partido lo define así, lo acompañaré. La discusión de implementar o no el voto obligatorio será resuelta en la próxima reforma política, donde la tesis que toma cada vez más fuerza entre los partidos es implementar durante los próximos dos comicios electorales el voto obligatorio.